¿Qué es la empresa de transportes y servicios 8SA? ¿Qué es la empresa de transportes y servicios 8SA? Gracias por tenerlos a cada uno de ustedes. Ojalá que se sientan cómodos en esta su casa. ¡Viva la empresa de transportes 8! ¡Viva! ¡Viva la empresa de transportes y servicios 8! ¡Viva la empresa de transportes y servicios 8! ¡Viva la empresa de transporte! ¡Viva la empresa de transporte! ¡Viva la empresa de transporte! CC por Antarctica Films Argentina